La victoria fue para Indy Point y vamos a hablar con su yo que Gonzalo Han. Bueno Gonzalo, felicitaciones, una manera de festejar tremendo, una alegría bárbara. Sí, bueno, me había quedado un poco la amargura de la polla que tuvo mala suerte el caballo. Bueno, me ganó el Sol Plane y bueno, me dieron revancha y la verdad que tenía una cosa ahí adentro que lo agarré y lo festejé mucho, sí, la verdad que lo festejé bien. Bueno, Gonzalo, hoy hizo una carrera brava que era muy difícil, la hizo muy bien, lo hizo fácil, fue un gran trabajo tuyo también. No, el caballo ayuda bastante, hoy no hubo tanta demora en la gatera como el otro día en Panermo, bueno, el caballo largó bien, largó fácil, se puso bien, vino segundo toda la carrera, no tuve problema en ningún tipo, cuando lo puse a correr, remató la carrera bárbaro y bueno, es un caballo que tiene muchas condiciones, muy corredor y te ayuda en todo momento. Lo hablábamos con los propietarios, está teniendo un año bárbaro, Estrella Juven, el segundo de la polla, ahora este gran premio Jockey Club. Sí, el caballo arrancó bien de menor a mayor, así que está haciendo una campaña que está rindiendo mucho, pero siempre lo tuvimos en buen concepto y ahora lo está demostrando, ¿no? Y esto de ganar también en San Isidro, un premio tan importante como es el Jockey Club. Sí, porque la verdad que teníamos un poco de duda a la cancha, pero bueno, los caballos que tienen condiciones, como he dicho, no la extrañan y él no la extrañó, hacía cuenta que había corrido siempre en el pasto, no tuvo ningún problema. Gonzalo, gracias y bueno, a festejar. Bueno, muchísimas gracias. Por último, también te vamos a decir que te manda saludos Pippi Álvarez, uno conocido tuyo y que está muy contento por tu victoria. Sí, la verdad que Pippi siempre relata las carreras y le quedé debiendo una chaquetilla del Pelegrini que ya se la voy a dar. Gonzalo, gracias. Hasta luego. Pudimos escuchar las palabras de Gonzalo, vamos a pedir un fuerte aplauso al piloto de lo que fue este gran premio Jockey Club ganando por 80 Point.